Música Yo vuelo, tuvelo y siento el perfume que tienes tú Y tus grandes ojos negros me hablan y yo seré siempre Machada, de cocorada, amada, y si de la pared Machada, mi cachéquete, parla mi amor a esa noche Machada, mi cachéquete, parla mi cachéquete, parla mi cachéquete Cuando tú estás lejano de mi corazón y de mí Siento en cada momento la carencia de ti Recuerdo el dulce sabor, los besos que tú me das Confirmaciones de amor, por todo eso seré siempre Machada, de cocorada, amada, y si de la pared Machada, abrachándote, guarda mi corazón y seré siempre Machada, abrachándote, amada, deseada y besada Machada, de amada, y si de la pared Machada, mi cachéquete, parla mi corazón y seré siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!